Reconocido comerciante, fue víctima de millonario hurto en la ciudad de Encarnación. El día domingo 18.06, 2023, se registró un supuesto hecho de hurto, ocurrido entre las 12 y 16 horas, 30 horas aproximadamente, en el domicilio ubicado sobre la calle Mariscal Estigarrigue, esquina Villarrica de esta ciudad. Consistente en dinero en efectivo, la suma aproximada de 8 millones de guaraníes y 30 mil pesos argentinos. Resultó víctima el señor Gregorio Lusco, paraguayo mayor de edad, domiciliado en la citada dirección. Refiere la víctima que el día mencionaba más arriba, salió de su domicilio y al regresar encontró la puerta violentada. Al ingresar en el interior de su vivienda encontró esparcido su pertenencia. Posteriormente se dirigió a su local comercial, pegado a su domicilio, y así mismo encontró también totalmente desparramado su producto de venta. Y al verificar bien el interior, se rescata el faltante de los dineros mencionados más arriba. Ahora, ¿allí no hay cámaras de seguridad oficiales que podrían ayudar a identificar a los autores, un poco también para iniciar las derivaciones? Las manifestaciones en el lugar nos cuentan con cámaras de circuitos cerrados. Así mismo se convocó a personal de investigaciones hechos punibles, quienes se constituyeron en el lugar para realizar el procedimiento de rigor. Los delincuentes habrían forzado las puertas de acceso, y una vez en el sitio desordenaron todas las instalaciones, y se llevaron el botín. Suscríbete al canal.